Quier, 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 pídete de la familia Aquí no me abrones, no quiero fuego, a todos los caseros y yo lo que hay en fuego El Judas Family, tú sabes que llego a matar, y ahora en mi detener el mundo entero vamos a conquistar Yo me preparo, miles al disparo, cuando a mí me escuchan en la calle, ellos saben matos y paparos Papá, 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 baby, fui representando, baby, fui representando, muerto rico mundialmente Baby, fui representando, baby, fui representando, muerto rico mundialmente Y aguanten el front y soporten a él, lo que cantan ha visto que los cantantes son front Hombre oficial, señor oficial, aguanten el front y soporten a él Cuando bailas tú me pones mal, cuando bailas tú me pones, cuando bailas, cuando bailas tú me pones mal Tú quieres, tú quieres, tú quieres fiar Cuando bailas tú me pones mal, cuando bailas tú me pones, cuando bailas, cuando bailas tú me pones mal Tú quieres, tú quieres, tú quieres fiar Yeah, 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 yeah Pide tema Hay gente cabrón y no te lo ruego A tu caberío lo que haces muerto Alguna familia que sabe que llegó a matar Y ahora en mi detén en el mundo entero Vamos a conquistar Yo me preparo, mi letra es disparo Cuando a mí me escuchan en la calle Ellos saben, mato sin paro Baby, cuida, 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 cuida Cuida, 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 cuida Puerto Rico, un gran mes Baby, cuida, 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 cuida Cuida, 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 cuida Puerto Rico, un gran mes Y la pata en el front y soporten a tiempo Que ganan a visto que tus cantantes son pronto Hombre oficial, señor oficial Y la pata en el front y soporten a tiempo Y la pata en el front y soporten a tiempo Necesit 상황 No and Y la pata en el front Gracias por ver el video.